Saber Messerlán Pinón, finalmente la carrera en casa. Sí, está muy cerca de nuestro workshop, así que es genial. Ayer, pasamos un par de horas con nuestro driver en nuestros sims. Y hoy estamos aquí, así que es muy bonito estar aquí, muy cerca de nuestro workshop, con todos nuestros colegas que están aquí. Así que es un buen lugar para nosotros. Es la primera vez que Formula E llega a una carrera después de una semana de la otra carrera. ¿Cómo preparaste esta carrera con los colegas, con todo el equipo, considerando que hay un poco tiempo que tienes para hacerlo? Todo el mundo está muy caliente. Después de la última carrera hicimos un debriefing, y luego todos los colegas pasaron en el simulador, y colocamos todo nuestro enfoque en esta carrera. Así que no hay deslizamiento. Pero creo que es una buena cosa para todos, porque estamos en la presión y es bueno para la performance. La cosa que ha hecho una carrera en casa, ¿es más presión para todos los equipos, o es una carrera como la otra? Claro, tecnicamente es lo mismo para las otras carreras, pero debido a todos nuestros invitados, debido a la ciudad, este es el lugar donde Dios se crea, tenemos más presión, tenemos más operaciones, por ejemplo, tenemos más presión. Y si podemos hacer buenos resultados, por supuesto, es mucho mejor para nosotros. Recuerdo que el año pasado, hubo una pelea terrible entre los colegas, hasta el contacto. Sí, hubo una pelea muy buena. En el final estamos muy cerca de la victoria, pero el gap está todavía aquí. Espero que podamos finalizarlo hoy, hoy, mañana. Tecnicamente, ¿cuál tema puede ser más importante? Energía, baterías, temperatura, no creo. Primero, debemos hacer una buena calidad, porque si empiezas primero, es más fácil que en el último lugar. y durante la carrera, claramente, cómo manejarás la energía, esto es lo más importante. Y luego, otra cosa que es muy importante, es la estrategia, porque puedes tener mucha seguridad, puedes tener problemas en la carrera, como vimos en la última carrera, a veces, la carrera, en el final de la carrera, puede ganar. Así que puedes entender que la estrategia es muy importante. En algunas palabras, el mundo de la Fórmula A. ¿Excusa? En algunas palabras, este es el mundo de la Fórmula A. Sí, exactamente, exactamente. Este es la Fórmula A. Por eso, los ricos, según mi, son muy buenos, para ver en la televisión, o para ver en la tribuna. Es una muy buena serie. Muchas gracias, y buena suerte. Sí, muchas gracias.